por aquí es la hora ya de tomarse el cafecito con el pan quien se acuerda de esto las margaritas líder son las que más me gustan del pan de dulce una margarita líder soy rara les voy a contar un poco de de cuando yo cumplí 15 años saben a dónde andaba cuando yo cumplí 15 cortando café y ese día bien me acuerdo pero bien me acuerdo son días que quedan grabados en la mente de los de uno de las personas de las niñas que nos han metido de que es algo súper especial cumplir 15 años y yo esa vez andaba cortando café y allí me agarraron pues mis 15 años un día miércoles y qué pasó ese día terminamos temprano como a las 10 de la mañana se terminó esa parte que donde íbamos a cortar y nos sacaron a un predio ahí bien me acuerdo ahora paso por allí y nostalgia gente nostalgia nunca se me olvida y les digo a mis hijos ahí andaba yo porque saben que me puse a jugar en un murito puse mi canasto y el montón de gente verdad alrededor y me puse a subirme en un murito que había así y me subía y me bajaba y yo decía hoy es hoy estoy cumpliendo 15 años hoy estoy cumpliendo hoy paso y allí está ese murito ahí está y les digo a mis hijos miren aquí cumplí 15 años yo no hombre nada una gran nostalgia que da y pues si se queda grabado en la mente de uno yo por eso he trabajado duro en eso duro duro y suelo tenido dos hijos mi hijo varón que es el primero y mi niña la hembra pero yo he tratado de echarle ganas como burra y todavía sigo fíjense para darles a ellos lo que yo no tuve decía yo y pues qué error más grande gente es porque miren uno entre más tiene más quiere entre más le dan más quiere también mis hijos no son de esos pidones pero pero pues sí ahí están echándole ganas y trabajando para los hijos de ellos que ni siquiera los han traído hay no por lo mismo porque lo que uno les enseña eso van heredando los hijos no no van con paciencia no porque como yo para darles todo decía yo y nunca se les termina dando todo tienen un carro tienen dos carros no y no paran no paran el ser humano es así entre más tenemos más queremos así decía mi mamá a saber por qué así es la cosa así nacimos así eso de querer tener y tener por gusto gente es por gusto porque cuando nos morimos nos llevamos pues nada nada el conocido caso de personas que tienen dinero y que las entierran y cuando las van a enterrar nombre les quitan todo nada nada les echan pero el afán el afán de todos los días yo ahora fíjense que lo que yo hago es que si hago las cosas porque es que también soy de las personas que no me gusta estar de balde haciendo nada no me enfermo pero ando haciendo las cosas así hoy me toca hacer esto lo hago hoy me toca ustedes pueden ver en mis videos para este día en tal parte y lo hago bien y todo ya pasó este día en tal parte y así hoy me ha tocado aquí miren aquí estoy ya hice mi desayuno ya me dieron como me tomé mi desayuno el almuerzo no se los enseñe pero aquí estoy miren echándome mi cafecito pues sí hay que agarrar al suave porque nada nos vamos a llevar cuando nos muramos hay que pensar en eso gente ya platicamos un rato aquí tomando el cafecito miren ni he abierto la margarita que estoy en que si me la como o no me la como porque hay mucho dulce cuando paso aquí nombre cualquier cosita y ando agarrando pero me tienta esta margarita a mi me tienta porque me gusta pero no quizás no me la voy a escuchar voy a ser fuerte bendiciones gente saluditos donde quiera que se encuentren que Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con ustedes chao está rico el café bendiciones